Nosotros cuando hemos intervenido había una baja visita, no había mucha intervención en la zona, no había mucha visita, sin embargo ahora ya hay un flujo más o menos de 10 a 15 personas o visitantes, perdón, por mes a esta zona del Valle del Volcán. ¿Hace cuánto tiempo ya están trabajando en el Valle del Volcán? Estamos trabajando desde el año 2013, desde abril de 2013 y nuestro proyecto termina en marzo de 2016. ¿Al momento cuánto de avance ya tienen allá? Estamos ya en un 85 a 90%, esta es nuestra última etapa de trabajo que es la parte de promoción turística que es necesaria para que aumente el flujo turístico de la zona. ¿Y en este tiempo cuánto ya ha incrementado el turismo? El turismo tiene varias temporadas altas, bajas. En temporadas altas tenemos una parte de aproximadamente de 10 a 15 como mencionaba, visitantes en temporadas altas, puesto que todavía nuestras vías de acceso no nos favorecen.